Cerca del mediodía de este día jueves, una dotación del cuerpo de bomberos voluntarios debió concurrir a Nieto Torres al 835, producto que en ese lugar se produjo un siniestro en una habitación. Aparentemente un desperfecto eléctrico habría desatado las llamas que se expandieron ocasionando daños en esa habitación con la propagación del humo. También, producto del calor, sufrió daños en una persiana americana, aberturas y también parte del cielo raso de Machimbre que tenía la habitación. Fue una rápida intervención de bomberos voluntarios que posibilitó que el siniestro no se expanda a otras dependencias de la vivienda y así ocasionando una situación aún peor a la ocurrida. Gracias por ver el video.